Bienvenidos a un nuevo video, en este nuevo tutorial de aprenderle a como crear una página en Facebook, esta vez desde tu celular, para que así puedas crear, promocionar o también divertirte un lato en Facebook, creando tus propias publicaciones para que así llegue a más visualizaciones y a más personas que le interesen cualquier tema que pongas. Así que en este video no lo hablemos en PC o en iOS, sino que lo hablemos desde tu celular, completamente gratuito y sin ningún comprar ni un solo centavo, porque es totalmente gratis. Y bueno, y bien, me encuentro aquí en mi celular, obviamente tengo un Android, o también puede ser un iOS o cualquier plataforma, por ejemplo Huawei. Bueno, tienes que primero descargar Facebook desde tu celular, tranquilo que es totalmente fácil descargarlo, no hay ningún problema de comprar o ese tipo de clase. Pero yo te recomendaría descargarlo desde medio de la APK. Bueno, presionamos los deslayos, nos vamos a bajar y presionamos en el botón en donde dice páginas. Lo presionamos. Y ahora nos vamos ahora a la opción en donde dice crear, así que presionamos en ese botón. Y bien, ahí te muestra crear tu página, te enseña algunas cuantas informaciones y obviamente te enseña a cómo publicar, promocionar, cualquier cosa. Puedes promocionar cualquier cosa, cualquier cosa que no tengas o que ya no quisieras, suele acosar más a un buen precio. Y bueno, ahora, si quieres empezar a crear tu página, presionas en el botón en donde dice empezar. Lo presionamos. Y ahora, vamos a poner un nombre para asignar nuestra página. Yo en este caso voy a hacer un nombre, pero estaba referente a un juego, en este caso Minecraft. Así que por lo tanto, tendré que poner el nombre de Minecraft, pero no solamente el mismo nombre, y que se confundiría con otro Minecraft. Ya está. Puse Minecraft, pero Minecraft Fans Peru. Obviamente es falso, porque obviamente lo voy a hacer para mostrarles. Presionamos en siguiente. Ahora vamos a poner una categoría que quisiéramos. Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, videojuegos. Ya que Minecraft se trató de un videojuego creado por Mojang. Así que vamos a escribir videojuego. Y ahí parece la opción. Presionamos ahora en siguiente. Si está listo, claramente. Ahora tenemos que agregar un sitio web para nuestra página. Pero es obvio que mucha gente no tiene sitio web para promocionar su categoría o su página. Yo en este caso no tengo tampoco una página web ni un sitio. Bueno, antes lo tenía, pero bueno, no me gustó bastante. Presionamos a Blen. No tengo un sitio web. Ahora añadimos una imagen. Ya sea la foto de perfil y la foto de portada. Voy a agregar algunas imágenes. Ahora voy a elegir una foto de portada. En este caso voy a elegir esta. Si quieres, puede recortar. En este caso, alcanza toda la imagen. Así que presionamos en guardar. Y listo. Ahí se muestra la foto de portada. Ahora vamos a hacerlo con la foto de perfil. Y yo en este caso tengo una imagen. Así que. Ahora vamos a recortar. Fíjate. Ahí abajo se muestra un mensaje diciendo que. Instagram. Es decir, la red social creada obviamente por Facebook. Ahora llamado Meta. También se puede sincronizar con Facebook. En este caso. Si pones la imagen de página. También se cambia tu cuenta. Es decir, tu foto de perfil en Instagram. Ahí lo ves. Aquí te queda más la configuración. Y la sincronización de Instagram. En este caso. Si quieres hacerlo. Está bien. Y en este caso yo quiero hacerlo. Así que presionamos en aceptar. Y listo. Ya creaste tu página. Yo busco tus imágenes. Ahora. Fíjate. Ahí se muestra. Conectar WhatsApp a Facebook. Ahí te muestra tu número de teléfono. Obviamente lo es en solo para que no la vean. Y ahora lo que si quieres hacer. Es para que le llevas mensajes. Puede mostrar tu número a la gente. Y también puedes crear anuncios de WhatsApp. Pero en este caso. Yo no quiero anécdotas en mi celular. Así que por lo tanto presiono. En. Botón de negro. Ahora nos vamos ahora. Obviamente. A próximos pasos importantes. Que son los siguientes pasos que tenemos que completar. Para completar nuestra página. Añadir imágenes a esta página. Ya sea una foto de perfil. En este caso lo agregué. Amigos. Que ahora indiquen que les gusta la página. En este caso no quiero invitar amigos. Así que. Lo quito. Ponemos unirnos a grupos. En este caso Facebook. No me recomiendo grupo sugerido. Conectar con WhatsApp. Ya dije obviamente. Actualmente. Anteriormente. Que no quiero conectarme con WhatsApp. Así que lo elizo. Y crear una publicación de video unida. En este caso. Si lo voy a hacer. Así que le accionamos en crear. Publicación. Ahora se muestra esta plantilla. Bueno. Yo creo también como crear una publicación. Así que. Nada. Puedes poner ya sea. Fotos o videos. Puedes poner también. Un video de. En vivo. Puedes recibir mensajes de WhatsApp. Messenger. Puedes crear un evento. O simplemente. Puedes poner un GIF. Y ya está. Yo en este caso. Voy a poner. La. El texto de bienvenida. Así que. Pensionamos ahí. Escribiendo lo que queremos. Por ejemplo. Voy a poner. Bienvenidos. Si quieres. Decolar tu plantilla. Está bien. Esta vez. Lo voy a hacerlo. Pero. ¿Qué plantilla? Simple. Voy a meter la plantilla verde. Y es que se relaciona. Con Minecraft. Y bueno. Ahora presionamos. En compartir. Y fíjate. Te dice. Como promocionar publicación. O si quieres. Promocionar. Algún elemento. En este caso. Mi página. No se le da. 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 Mi página. Por lo tanto. Presionamos en compartir. Y ya está. Configurar mensajes automatizados. En este caso. No voy a configurar. Mensajes. O solicitar amigos. Así que lo voy a deslizar. Pero si quieres. Bueno. Ya es tu opinión. Ya es tu meta. No es mi opinión. Así que. Si quieres. Puedes configurar mensajes automatizados. Bueno. Y te convenzco. De hacer lo que vos quieras. Podemos añadir. Un botón. Pero en este caso. No lo voy a hacer. Sigamos ahora. Deslizando. Para la otra opción más. Que nos ofrece Facebook. Para así. Obviamente. Configurar nuestra página. Añadir más información. A Minecraft. Fans. Pelú. Es decir. Mi nombre de página. Yo en este caso. Lo voy a hacer. Así que. Presionamos en. Empezar. Podemos añadir. Nombres. Podemos configurar otras cosas. Yo en este caso. Voy a. Poner. Descripción. Colores electrónicos. De contactos. Pero no voy a poner. Botón de llamada. O ubicación. Así que voy a poner. Descripción gráfica. Lo voy a pasar. Para que lo vean. Ahí está. Mi deslicción. Ahora. Solo sería. Obviamente. Presionar. El botón. Y finalmente. Presionamos en el botón. Guardar. Y ya está. Se actualizó. La descripción. Ahora. Voy a añadir. Un correo electrónico. De contacto. O también. Puede ser. Para que me manden. Anécdotas. Obviamente. Ya saben. Cuál es mi correo electrónico. Por lo que algunos. No lo sepan. Pues lo voy a decir. Así que. Presionamos en el botón. Correo electrónico. Y añadir. El correo electrónico. Que voy a decir. A continuación. Si quieren. Pueden apuntar. En su lápiz. Para agudamente. No olvidarlo. Es. Lo siguiente. Sal a sal. Bueno. No voy a decir. Mi nombre completo. Pero bueno. Listo. Aquí tenemos. Obviamente. Nuestro. Correo electrónico. Para contactarme. Y listo. Y ya está. Ya hemos agregado información. Y finalmente. Ya hemos configurado. Nuestra página. Y así es como. Configuras la página. Puedes hacer lo que vos quieras. Puedes publicar memes. Puedes promocionar. Cualquier cosa. Puedes. Hacer lo que vos quieras. Puedes publicar. Cualquier cosa. Random. Puedes publicar videos. Puedes publicar. Algunos momentos épicos. Que se lo utilito. Puedes hacer directos. Puedes hacer eventos. Bueno. Hay una infinidad de veces. Y bueno. Hasta aquí. Llega el video de hoy. Muestra el video de este video. Y espero que les haya gustado. Si es así. Déjamelo un like. Y si no. Pues ya no. Déjame un like también. Y bueno. Sin embargo. Yo me despido. Y se les da a la próxima. Bendiciones. Espero que se cuiden. De la tercera ola. Adiós. Sí. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.